Hay altas y bajas La vida se truncia si no piensas nunca en dejar la pobreza Puse el pie adelante y como un buen pirata busqué la riqueza En el guache de mi pinche crucí al otro lado y me metí al ambiente Con muy buena suerte en un dos por tres hice muy buenos clientes Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara hice un influyente Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente El whisky y coñac me gustan en mi mesa, no me pesa el codo También el mestal me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras ya saben mis modos Yo soy el aguante, hombre humilde y sincero, fino como el oro Allá por mi rancho los mejores cuacos me gustan montar También la caí en un cordel deportivo allá en la ciudad Y hablando de montas niñas de no mías me gusta estrenar Salí enamorado pues traigo la escuela de don juvenal La vida y la muerte una linda otra triste es la ley del mundo Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo Si el día de morir moriría feliz pues de mi gusto el gusto Pero si me matan quisiera venganza Sería lo justo Un reloj poblote me marca las horas, mañana ven diamantes Nadie es Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo Tengo que marcharme, me voy palmar anjo a calar la banda y hacer un desmante Duele amanecida tres noches del día, no pueden rajarse El whisky y coñac me gusta en mi mesa, no me pesa el pudo También el mezcal me gusta tomar, ronda para todo Que suene la banda norteño y guitarras ya saben mis modos Yo soy el agua que hombre humilde y sincero vino como el oro Música Allá en la caña riendo vacas muy cerquita de Pineda Cultivando bien las tierras, la bonábiles que arredaba Y si salían mal las cosas mi abuelo me regañaba Tenía que hacerlo de nuevo hasta que el sol se ocultara Así se vivía allá en el rango Son recuerdos de mi infancia que de niño yo pasaba Mas un día me dijo un conocido Primo vente para el norte, acá es donde está la lana Con mucho entusiasmo y alegría le dije a mi madre un día Me voy para el otro lado, quiero ganar mucho dinero Mi sueño era tener mucho ganado, la casa y un buen carro Ayudar a mi familia, lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta comencé a ganar la plata Que bonito sentía yo eso Mas el norte no es como lo pintan, se acababa mi sonrisa Veinte años me echaron preso Ahí es donde es calma, hombre y ahora Pues lo primero que pierdes o después a con tus hijos Veinte octubres yo me aventé preso Ya no me hago y todo eso Ni tampoco me lamento Lo bueno es que sigo vivo La prisión fue para mí una escuela Tuve tiempo de pensarla Nunca pensé yo en rendirme, más bien salí por revancho Hoy le he demostrado yo a los gringos que no ocupo estar adentro Para obtener mi sustento desde acá gano la plata Y allá pegadito de la sierra Y allá viene mi producto De lo que yo mando el flete Y aunque veinte años ya estuve preso Ahora estoy acá en mi rancho bien forrado de billetes Ahora ya tengo carrus del año Mi sueño se ha realizado de ganado Y también tierras, tengo unas cuantas hectáreas También tengo ya nueva familia A mi esposa y a mis hijos Mi madre y a mis hermanos Que los quiero con el alemán También a toditos mis amigos En la plaza de Pineda Ahí tiene su linda casa Y a aquellos que son mis enemigos Que dicen querer matar Y me busquenme y les doy batalla Me gusta mucho escuchar la banda El coñac martel me encanta Hacer botellas en mi mesa Que nunca a mi me hagan falta También arriba de un buen caballo Como todo un calentano En los callos y en el pócar También me rifo la plata Se me hace que hoy nos amanecemos Y el martel se ha terminado Que traigan más a mi cuenta Si la banda termina el compromiso Que me canten mi corrido Yo pago las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos Y sin mí estuve preso En espinos con azares Y para toditos mis amigos Soy el dueño del corrido Mucho gusto me presento Me llamo Franco Tabárez Te invitaron a una fiesta Allá por tierra caliente, era una fiesta privada No llegaba cualquier gente, no era una fiesta cualquiera Era el cumpleaños del jefe Había vinos importados, menos que toman los grandes Puras locuras del año, llegaban muy elegantes Estaba la crema y nata Personajes importantes Esta noche nadie duerme, así lo dijo el viejo Con la banda Pajaritos, vamos a hacer un fiestón La leyenda y los costeños También la nueva elección Así dijo el festejador, para libre para todos Hay mezcal, coñac y whisky, por mi cuenta corre todo También tenemos la banda Atascense ahora que hay lodo Los regalos no faltaron De compadres y de amigos No podía faltar su hermano Que era muy grande el motivo A lo grande festejar En su naranjo querido Que bailaron sus caballos Se puso bueno el ambiente Se amanecieron tomando Bonitos son los billetes Y esto es de todos los años Cuando cumple años el jefe Desde niño crecí entre lujos Allá por tierra caliente Al lado de gente mafiosa Poderosa e influyente Todos consumen los carros Jamás por un lado Gastando billetes Yo quería ser como ellos Crucí al otro lado Y cale mi suerte Dicen quien con lobos anda Voy a hacer cena Hoy ando en el mismo ambiente Trabajando allá por Atlanta Comenté mi inexperiencia Pues cuando no sabes de nada Te pagaste una miseria Después encontré un amigo Que me abrió los ojos Me ofreció más seria Mala suerte tal vez Antes firma agarran a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco fui ascendiendo Y así se fue abriendo La boca de mi caritera El que no arriesga no gana Si buscas encuentras Eso ya lo saben todos Síganes porque arriesgues Me encontré por el busque Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amar y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el toni De allá del naranjo Me dicen el niño de oro Gente que veía muy grande Ni sabía de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta en mi me hace sientar Ay que bonito se siente Contar con más gente Saben que se aprecian Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta De gran experiencia Ya todos mis amigos Cuéntale con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno y otro Flujo alcaliza Mi vestimenta Wolverine Y el calzado Buena marica Me gusta mucho el martel Me del amanecer Donde fue el busque Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amar y sencillo Amigo de todos Mucho gusto soy el toni De allá del naranjo Me dicen el niño de oro Llegando a mi tierra me fui a tomar vino A una cantina A una cantina que estaba en la entrada Y en esa cantina Y en esa cantina la banda costeños Le estaba tocando A Crucillo Estrada Era un día nublado Y estaba lloviendo Cuando preguntaron Por Crucillo Estrada No hubo una persona que dijera nada Porque a Crucillo Estrada Todos lo apreciaban Yo quise salirme Yo quise salirme Y no me dejaban Cuando de repente Se abrió una persiana Muy discretamente A Crucillo Estrada Le dijeron Un amigo extraño Porque preguntaba Y ahí le va el saludo Con Patino X Si vale una copa Cantinero a todos Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada No más ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirva ni agua Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano empuñada Pero Crucillo Estrada Era hombre liviano Le dio dos balazos En la mera cara Y amanece todo De allá de Jalisco Que a toda la gente La tenía sobrada Ahora se encuentra Por tierras extrañas Es en la garita Es Crucillo Estrada Cuando estaba en mi ranchito Rentaba unas tierras Y las cultive Y al tiempo de cosechar Y las saqué Pa' la renta Y poco pa' comer No salí de la pobreza Agarré mi maleta Y pa' el norte crucé Ahora las cosas cambiaron Y aunque sufri un poco Hoy mi vida cambié Para pasar la frontera De mochilero Así es como crucé Cuando llegué a California Trabajé de un rato Más no me fue bien Mejor decir y cambiarme Quería hacer dinero Y me la arrepi Y me dediqué al contrabando Y por varios estados Hoy me va muy bien Ahora radijo en Atlanta Y mis estados muertes Son las Carolinas Venía decir Un ranchero Que andame en Higuara Que soy el hasta arriba Pero sigo siendo el mismo Mi apodo les digo Soy Junior la Viria Y ahí le vamos Pano Párdenas Y bonito, bonito, costeño El gusto más grande La tarifa Y una nueve Browning es mi preferida También me encanta La tarifa Al igual que el padre Serval No la Viria Él siempre ha sido El maestro A él yo le debo Lo que soy en vida Y respetos Para el viejo Todos sus consejos Jamás se me olvida Cuando andaba bien judío Se me escondían Al pedirles prestado Ahora sé que no soy rico Pero más o menos Al lo ha acomodado Como han salido De amigos, parientes y primos Hay por todos lados Ahora sí ya no se acuerdan Cuando en mi ranchito A mí me humillaron Girándaro Girándaro es mi ranchito Donde de chiquito Me criaron mis padres Y respeto Para mis viejos También un saludo Para mis carnales Mi familia es lo primero Mi esposa y mi hijo Los amo y lo saben Mientras Dios me preste vida Cambie libertad Nunca voy a faltarle Ahora radico en Atlanta Y mi seta Los fuertes son las Carolinas Que arriba del tiempo Un ranchero Que andaba en el Higuara Que soy el de esta arriba Pero sigo siendo el mismo Mi apodo Les digo Soy Junior La Biblia Esta vida no es tan fácil Mucho menos Si se crece Faltando un gran ser querido He logrado sobrellevarla Más cuando recuerdo El viejo Siento por dentro Un vacío Por envidio Por gobardes Me quitaron a mi padre Cuando apenas era un niño Mi respeto Es pa' mi madre Que a la vez También fue padre Fue que nos sacó adelante Tal vez no soy un buen hijo Pues mis padres Con un título Y yo no quise estudiarle Pero gracias a mi esfuerzo Logré salir adelante Como todo un comerciante No importa lo que comer Si lo importante Es que me dejen Pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda Los norteños Las guitarras Y ver los amaneces Son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Pero encantan las mujeres Tampoco me maldiviso La que me quiere ser caída La que se va es porque quiere Y seguimos firme Con pa' Peñalosa Mi respeto es para el tío Gracias por contar contigo Prometo nunca fallarte Un favor Nunca lo olvido Tiendo a mi mano El amigo En lo que yo puedo ayudarle Me gusta evitar problemas Pero cuando no se puede También me gusta atorarle Son mis hijos Lo más grande Ya saben cuánto los quiero Estén lejos o cerquita Soy humilde Soy humilde y muy sincero Todos me dicen El prieto Yo aquí estoy Pa' mi familia Un saludo a mis hermanos Yo seguiré comerciando Para que vaya mi vida No importa lo que comer Si lo importante Es que me dejen Pa' mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda Los norteños Las guitarras Y ver en los amaneceres No son los gustos de mi padre Algo tenía que sacarle Pero encantan las mujeres Tampoco me maldiviso La que me quiere ser caída Y la que se va es porque quiere Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En mi estado de guerrero Mataron a Chandeluna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco El Chandelunas El Chandelunas El Chandelunas Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco Le tocó la mala suerte Que mataran a Barajas La muerte se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando entraron al palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Él no se las que sonar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse del palacio Al chandel Manuel le dijo Te llama el gobernador Quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar Que lo llevaban cautivo Tomaron la carretera Con rumbo a la capital El señor Don Marcos Luna Se los quiso ir a quitar Pero al llegar a las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna Marcos Luna imaginaba Que el Chandelunas Y el Chandelunas Y el Chandelunas Y el Chandelunas Al llegar a Mazatlán Ya lo estaban esperando 72 federales Se lo estaban disputando El Chandelunas El Chandelunas Se echó pa' atrás Y la pistola sacó Del cuello agarró a Martínez Cinco balazos le dio Ahí va Nico González La cara le atravesó Sonó la ametralladora Sonó la ametralladora Y el Chandelunas Y el Chandelunas Se le enfrentó Peleándole desde el coche Donde el patrón Las cayó También a Chandelunas Mataron Porque el parque Le faltó El Chandelunas El Chandelunas Se murió Lo deben de recordar Pero ahí les queda A un amigo Que le dicen El chacal Cuídate Nico González No se te vaya a olvidar Más en fin Ya me despido Por las leyes Que derogan Mataron Al Chandelunas Porque les hacía mal obra Esos hombres Poco nacen Y el que nace No se logra Más en fin Ciudadano americano Y de corazón mexicano Su origen tierra caliente Y guerrero es el estado Y donde a gusto Se pasea Cuando baja Pa' su rancho Quien trabaja Y se supera Muy buena vida La espera Y el compás Sale moverse Para llevar Su cartera Yo no sé A qué se le diga Ni diría Aunque estupia El compa es sencillo Y humilde No hace de menos A nadie Porque en Navidad Da sorpresas Algún día Puede ser grande Si eres pobre Puede ser rico Pero peso Hay que chingar Y nos vamos Hasta la Queringupa Con Panahití Y así su amigo Del diablo Por morirse No se preocupa Vinos, carros Y mujeres Así la vida Disfruta Gozando De los placeres Con Panahití La Queringupa La marca no hace El hombre Al hombre Lo hacen Los hechos Pa' qué Quiere Ropa De manita Si la bolsa No traigo Un peso No presto Más Lo que no tienes Lo que es falso Se ve De lejos Y de Texas Hasta Guerrero De cortito Se hace el camino Ya no me miré Aquí en el rancho Con mujeres Luis y amigos Que la banda Suene y suele Esta noche No dormimos Mira por donde vas En la vida Pero no olvides De donde vienes No mies al pobre Si eres rico Mejor ayúdalo Si se puede Son consejos Que le dio su padre Y que siempre Los lleva en su mente Pues ha sido Su ejemplo A seguir Siempre unidos Hasta la muerte Desde joven Siempre le ha gustado Chingar de no obtener Lo que quiere En sus tiendas Activo y humilde Han logrado Tener muchos clientes Pero humilde No te hace ser pobre Es sinónimo De buena gente Más nunca hay que Presumir lo ajeno Para mi eso es de gente Corriente No se cree el más rico Del mundo Pero tiene lo que otros desean Las mujeres caballos y carros Y en su mesa No faltan botellas Con la banda Seguido amanece Son los dos que le dan su carretera Y el amigo Y el amigo Gasta y se divierte Pues nada llevará Cuando muera Y por un costeño El 21 Son los lujos que será el amigo No es que apresuma lujo O riqueza Pero lo que quiere Lo ha tenido Es muy ajeno de los problemas Mas tampoco es dejado de nada Por ahí tiene un R chaparrito Y un 38 super rameada No le gusta andar por lo bajito Pues es de ellos Y no de palabras Quien le deba que vaya pagando Cuentas claras Amistades largas Pues ya se volvió a fiestar el amigo En el rancho En el templo hay banda Que sigan bailando su caballo Que sirvan más copas de bucadas Pues ya se volvió a prender el cerro El amigo es de carrera larga Y el que quiera saber de su nombre Búsquenlo en el fin de la semana Cosas finas, ropa de marca Los buenos carros Lindas mujeres Los vinos caros He respetado Calar la banda Con mis primos En el rancho Descargar mi cuerno al aire Y uno que otro narizazo Son los lujos Que del arco Pude darme Pero me cambió la suerte Ahora me encuentro encerrado Cerca el suelterre Y me regrese pa'l rancho Después volví y creí que la cosa se había enfriado Solo esperaron que hiciera un jale pesado Para eso es muy astuto El gobierno americano Traía morena y sin miel Traía los raspados Mi delito es federal Ahora tengo que pagarlo Desde plebe Como ánimo Compa chico Para mío Y puro Conteño Trabajando duro en las calles Me la rifé Por el San Luis también el Freeway Número 10 59 también el 45 Repartiendo los paquetes Me la pasaba tranquilo Nunca creí que esto a mí un día Fuera pasarme mala suerte O por confiado Ahora me encuentro en presidio Ahora estoy preso Pero allá afuera Sigue mi gente Seguimos firmes La misma línea Haciendo billetes Como un pasejudo Le agradezco su confianza Sé muy bien Que cuando salga Seguiré en el mismo ambiente Pues con el gallo Es fino Y ya le entro al palenque Ni aunque le quiten media vida Se le quita lo valiente Ahora sí ya me despido De mi raza A mi esposa Y a mi madre Cuídeme mucho A mi niño Ya no sufra En el tiempo Pasa volando No me llores No estoy muerto Lo bueno es que estamos vivos Soy el compa Que salió de San Antonio Pa' todos mis amigos Yo soy Leo Maldominos Desde placeres del oro Y ahí les traigo Este corrido Recordando un buen amigo Ya por muchos conocido Su nombre es Lanislao Herrera su apelativo Fue nacido en cuna humilde No le gustó No le gustó la pobreza Las ganas de superarse Esa fue siempre su meta Ahora lo miran paseando Le gusta la vida Le gusta la vida recia De la vida Y poderse depender Ahora radica Ya en hostil Donde siempre lo han de ver El Guarache es decidido Pero con nadie se mete Él no se espanta de nada Siempre confía en su suerte A nadie le debe un peso A nadie le debe un peso Y con banda Y con banda Los costeños Siempre a su lado Tocando Puros corridos Perrones Con el Guarache Con el Guarache gustando El Guarache me despido Ya me voy a retirar Siempre que pasen por Tejas Por él pueden preguntar Es un amigo sincero Que nunca les fallará Si hermano como estamos Son hermanitos del alma El Dios para conciso A los dos con mucha calma Para darles colorido Y belleza natural Pinto montañas y valles Con las pencas de un nopal Y junto al sur un danico Fuera muy al sirián Sus flores y con su tinta Es el remate final Falsas que llevan prisa Del rastro nos va llevando Parece que van cantando Con los violines del viento Que echan tanto sentimiento Que casi me hacen llorar Uno canta su corrido Y otro el gusto federal Ay, 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 ay Un sirián claro Fiel en tu mano Ay, 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 ay Como te quiero y contamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me canten el corrido Y el gusto federal ¡Epa! Y con tuya Cada quien agarre la vieja ¡Soy así, señor! Los pueblitos que nacieron Bajo el cielo michoacano Aunque uno pasó al guerrero No se sueltan de la mano Sus raíces son las mismas Su gente alegre y cordial Gusto, son y zapateado Guachas queriendo bailar Falsas que llevan prisa Del rastro nos va llevando Parece que van cantando Con los violines del viento Que echan tanto sentimiento Que casi me hacen llorar Uno canta su corrido Y otro el gusto federal Ay, 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 ay Sin andar mi hermano Ay, 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 ay Como te quiero y contamos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me canten el corrido Y el gusto federal Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me canten el corrido Y el gusto federal Ay, 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 ay Música Música ¡Gracias! Se siente bueno el calor en la pachanga Te invito a ver como la gente goza y baila Todas las chicas preguntan por un gordón Un gordito curioso, cachetón y goloso, bonito y bailador Trae la barriga que parece ballena Pues come tanto que siempre la trajera Este gordito no conoce la dieta Le gustan las cervezas, dulces de chocolate, lechona y chicharrón Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Se siente bueno el calor en la pachaña Te invito a ver como la gente gusta y baila Todas las chicas preguntan por un gordón Un gordito curioso, cachetón y goloso, bonito y bailador Trae la barriga que parece ballena Pues come tanto que siempre la trae llena Este gordito no conoce la dieta Le gusta la cerveza, dulce de chocolate, lechona y chicharrón Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, que barre, va a reventar Es el gordito que barre, es el gordito que barre, va a reventar Es el gordito que barre, va a reventar Es el gordito que barre, va a reventar Es el gordito que barre, va a reventar